Suscríbete mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales de nuestro canal. No olvide escribir sus deseos, comentarios y quejas en la sección de comentarios. También lo investigué para ti. Yaman, que le dio más importancia y peso a su vida deportiva, que empezó como aficionado, cuando empezó a ser reconocido en la pantalla, ha hecho un trabajo extra para la serie Harley Bird que está protagonizando actualmente. Yaman, que no salió del salón, consiguió su aspecto actual tres meses antes de la serie con ejercicios de acondicionamiento físico, pesas y cardio. Nuestro apuesto hombre, que es muy cuidadoso con lo que come, logra mantener su forma manteniendo la grasa y el azúcar lejos de su vida. Si dejamos de lado la actuación del hombre, creo que podemos entender cuánto le importan los deportes, incluso con sólo mirar las curvas de su baclava. Normalmente, un hombre tiene seis baclavas, pero parece que hay helado de Mara, encima de los baclavas de Can Yaman. Me parece tan atractivo. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, comenzó a jugar baloncesto y nadar. Suele hacer crossfit. Rutina de entrenamiento y plan de dieta de Can Yaman Can Yaman es un actor, modelo y abogado galardonado conocido por sus papeles en películas y programas de televisión como, Dolunay, Erkensikus, Geo Condieres y Seneo Condieres y Selleisleri, Bay Yanlis, etc. Puede Yaman haber estado también en la portada de muchas revistas populares como GQ, Menese Alt, etc. No importa cómo mires a Can Yaman, es una delicia para las chicas y una inspiración para que los chicos sean como él. Especialmente su cuerpo físico se destaca más. Can Yaman tiene esta increíble estructura corporal que lo hace parecer un culturista profesional. Entonces, si también quieres saber más sobre el entrenamiento Can Yaman y el plan de dieta Can Yaman, sigue leyendo. Rutina de entrenamiento Can Yaman Can Yaman es actor y modelo, por lo que mantenerse en forma es siempre la prioridad para Can Yaman. Para hacer eso, Yaman hace muchas cosas diferentes y se ejercita regularmente, sigue una rutina rigurosa y, con ella, mantiene también una dieta limpia. Es por eso que Can Yaman puede mantener la forma de su cuerpo y seguir mejorando ahora. Veamos las cosas que hace para mantener la forma de su cuerpo. Artes marciales. A Can Yaman siempre le ha gustado hacer artes marciales, y el artículo de Menese Alt también nos habla de eso. Le encanta compartir muchos de sus movimientos de artes marciales mixtas con sus seguidores en Instagram. Por ejemplo, tome esto y esta publicación para mostrar algunas de las actividades durante el entrenamiento con el entrenador. Por lo tanto, será mejor unirse a un gimnasio de lucha que te ayude a enseñar artes marciales. Can Yaman generalmente califica durante aproximadamente una hora y hace este entrenamiento al menos tres o cuatro días a la semana. Boxeo. Yaman también afirma que le encanta boxear y entrena durante una hora cuando boxea. A Yaman le encanta hacer ejercicios que involucren su peso corporal más que otros entrenamientos con pesas, por lo que sus entrenamientos son principalmente entrenamientos de lucha y de alta intensidad de peso corporal. Cambiarás entre el entrenamiento de artes marciales y el de boxeo en un gimnasio de lucha adecuado, así que asegúrate de mantener el equilibrio entrenando tres días para ambos entrenamientos. Crossfit. Crossfit es un ejercicio increíble para desarrollar músculos, aumentar la resistencia y definirse. A Yaman también le encanta hacer media hora de entrenamiento de crossfit después de terminar su entrenamiento de lucha. No había mucha información sobre qué tipo de ejercicios hace en su rutina de ejercicios, pero supongo que algunas actividades de alta intensidad como arrebatar. Sentadillas con pesas rusas para presionar. Flexiones de cocodrilo. Limpio y tirón. Cuerdas de batalla. Escalada de cuerda. Bicicleta de aire. Volteo de llanta. Entrenamiento de trabajo. Ese tipo de cosas, sin embargo, si recién está comenzando a hacer ejercicio, asegúrese de no esforzarse demasiado. Eso es todo por la rutina de ejercicios de Khan Yaman. En la misma entrevista con Mense Alt, Yaman habla sobre su dieta. Yaman afirmó que sigue una dieta equilibrada que contiene grasas, proteínas y carbohidratos. También dijo que todo lo que come es próspero y sabe bien. Yaman también explicó que consume todo tipo de especias debido a ese pasatiempo. Además, protege su sistema inmunológico. Yaman toma diferentes cosas como ajo, magnesio, ginseng rojo y omega 3. Yaman también le dijo a Mense Alt que los huevos y las alcachofas son imprescindibles para él, y cuando tiene un antojo repentino de comida. Yaman siempre come panqueques de avena, plátanos y nueces. Aparte de eso, pueden agregar un poco de carne magra y algunas verduras a la dieta Yaman para que sea equilibrada. Además, recuerda beber casi dos calones de agua todos los días para mantenerte en forma e hidratado. Eso es todo por el plan de dieta Kan Yaman. Asegúrate de que no llame a tu puerta. Si tu vida es superior a la nuestra, si es más guapo y musculoso, estará con alguien más atractivo y hermoso que tú. Ni siquiera te importa si ni siquiera se molesta en darse la vuelta y mirarte. Otro problema es que la mayor parte del músculo de los hombres musculosos es testosterona. Entonces, eh, encuentra tu casa, vienes a llamar a tu puerta, tomas la puerta y te dejas entrar. ¿Qué sucede después? Mientras sueñas con marriaje, ya ha estado con la persona 15-16 después de ti. Porque la testosterona aumenta el deseo sexual y el hambre. Incluso una sola persona no puede satisfacer ese hambre la mayor parte del tiempo. Esta es la principal razón de los incidentes de engaño, divorcios y suicidios de hoy. Si todos fueran musculosos, no existiría la virginidad en el mundo. Eso nunca sucederá. Tu vida no llegará a tu puerta, todo no olerá a testosterona. Una vez más, quedarás en manos de hombres con azúcar. No comparta tales cosas y haga tropezar su propio futuro con la esperanza. Por fin. No te preocupes, también engaña a esa hermosa y atractiva chica. Porque, querido hombre, es una enorme pila de hormonas. Una tienda de testosterona. Comencemos con los errores. Los pliegues en el músculo no cambian según la cantidad de entrenamiento con pesas que hagas, sino según la genética del cuerpo. Hay tantos tipos de cuerpo diferentes como personas diferentes. Los cortes de músculo abdominal pueden ser diferentes en cada persona, unos 4, unos 6, unos 8, lo que también está relacionado con el tipo de cuerpo. Puedo decir claramente que hacer deporte entre series es más para mostrar, incluso los culturistas profesionales no hacen más deporte de lo necesario, hacen todo lo que deberían. Buena suerte para ti en mi opinión. Aprendí de la televisión. También es abogado. También tenía una oficina con sus amigos. Ya sabes, no uno de esos guapos modelos tontos. Era un niño que hablaba italiano e inglés a un nivel muy avanzado y se graduó de la universidad con un alto grado. Ella no es tan vieja como parece. El ancho de los hombros también estaba ligeramente por encima del estándar, por lo que tuvo muchos problemas para encontrar ropa. En la serie, al principio, las agencias lo rechazaron por culpa de sus hombros. Dios bendiga al hermoso niño. Suscríbete. Mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales de nuestro canal. No olvide escribir sus deseos, comentarios y quejas en la sección de comentarios. Gracias.